Y ahora vamos a continuar con esta rolita bonita Arriba, arriba todos, Sanico Cruzumanos Y esa ¡Ey! ¡Ánimo, raza! ¿Tienen frío? ¡Pues arriba las manos! ¡Una sangre, cariño! Yo vivo tan solo con Kiki ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? No lo sé Pero tu voz tira de todo Yo me muero por darte mi amor Y te olvides ¡Manos arriba! Mírame, descubre lo que siento Oye, ve, escúchame un momento Básame y verás que te voy a gustar Mírame, que ya te pertenezco Búscame, regálame un tequero Oye, ve, me gusta si ya no podrás Escaparte de mí ¡Y ahora yo estamos lindos, mi gente! ¡A ver, saquete que estás atrás! ¡Bueno, te aprovechas! ¡A ver, saquete que estás atrás! Cuando vengo a Sanita a cantar Y veo tanto olvidarme de ti Te apareces en una canción Y lo puedes saber a sufrir Yo quisiera poderte abrazar Y que sientas lo que te doy Y yo nunca te voy a dejar Hasta cero Mírame, descubre lo que siento Óyame, escúchame un momento Résame y verás que te voy a gustar Mírame, que ya te pertenezco Búscame, regálame un tequero Óyame, me gusta si ya no puedo Escaparte de mí Óyame, me gusta si ya no puedo ¡Gracias!